Hoy en horas de la mañana tuvo lugar la inauguración de la decimoquinta exposición de la Feria de Ciencias en la etapa distrital. Tuvo lugar en el centro educativo complementario. Vamos a compartir algunas imágenes de lo ocurrido allí, el acto de apertura y algunas notas. ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! Si al eterno de los labores que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Hoy queremos con gloria morir, hoy queremos con gloria morir, hoy queremos con gloria morir. Bueno, Fernando, ni el agua nos para. No, la verdad que no. Bueno, lamentablemente la lluvia por ahí nos complica algunas cuestiones, como por ejemplo la llegada de los alumnos y alumnas del CPT de Pontó, que tenían un programa muy lindo de radio también y un proyecto de Feria de Ciencias. Bueno, hoy a la mañana tempranito nos comunicamos con el director y era imposible salir de Pontó, ha llovido mucho. Así que bueno, pero decidimos hacerla igual y creo que el clima acá dentro del SEC es muy lindo, hay muchos proyectos, se vive un clima lindo de reencuentros, de charlas, sobre todo porque no siempre tenemos la posibilidad de encontrarnos en Feria de Ciencias con los docentes, equipos directivos y alumnos, así que es un lindo espacio para encontrarnos y obviamente para aprender también y recorrer los están y acompañar a los alumnos que han presentado proyectos. Yo decía, no nos paran ni la ayuda, porque hay un montón de gente, muchísimo. Sí, la verdad que sí, 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 ahora en un ratito nada más vamos a hacer el acto de apertura. Así que sí, han venido todos los, están casi todos los proyectos, algo de Pontó, después los de acá están, están acompañando banderas de ceremonia que ahora vamos a hacer el acto, así que para nosotros es un placer, digamos, insisto, lamentablemente llueve, pero bueno, lo vamos a disfrutar igual y le vamos a poner entre todos la mejor de las ondas para que salga bien. No me queda ninguna duda de que va a ser así. Gracias, Norte. Gracias por acompañarlo, Adiós. Bueno, hablaba con el inspector recién, no nos para ni la lluvia. No, no nos para ni la lluvia, lamentablemente un día muy feo, pero como observarán, el centro está lleno y bueno, han venido todos los que han podido por lo menos salir. ¿Solamente falta Pontó? Sí, sí, falta Pontó y faltan algunos alumnos de escuelas rurales que nosotros les pedimos a las familias que no se pongan en riesgo por la duda, pero igual trataron de salir y la mayoría ha llegado. ¿Qué pasa con los proyectos que hoy no están? Con los proyectos que hoy no están, estamos hablando ahí con los referentes, los coordinadores para poder articular y hacer alguna videollamada o en otro momento de la semana poder ponernos en contacto para que nos cuenten sus trabajos y poder incorporarlos a la Feria Regional, porque la verdad es algo que nos excedió a todos. Los alumnos con los profes están trabajando hace mucho tiempo y más allá que se pierdan el compartir acá, pero queremos que tengan la experiencia de participar en región. Claro, claro, por ahí, a ver, supongamos, si hay un proyecto ganador de afuera que no vino, una lástima. Es una pena y la verdad es que además no es justo para los alumnos que no pudieron salir por una condición climática, así que ya hablamos y van a estar en región igual y van a tener la posibilidad de ser escuchados en otro momento. Muy contento poder estar acá, ver muchos chicos, muchas chicas y profesores, alumnos, docentes que estimulan el aprendizaje a través de la problemática que tenemos. Así que es un camino importante que están transcurriendo. Salen enriquecidos de estos lugares, disfruten, disfruten mucho de este momento, aprendan. Es una etapa muy linda la que están viviendo y la que tienen. Así que a mí me gustan mucho estos espacios. Me parece que son fuertes, que generan ciudadanía, que nos enfrentan con los problemas que tenemos, nos enseñan a nosotros y nos marcan cosas que tenemos en el tintero. Así que sigan trabajando de manera amigable como lo hacen, con fuerza, con ganas, y soñando con tener un país mucho mejor que el que tenemos, una provincia mejor y quizás podamos soñar el sueño que todos ustedes tienen de una Madrid maravillosa. Así que muchísimas gracias por lo que nos dan, por lo que nos enseñan y disfruten mucho este día con mucha tranquilidad porque están haciendo algo muy interesante.